¡Generosidad! En estas festividades es más deseable que nunca apoyar a quienes viven en la pobreza o en la mendicidad. ¿Acaso ya no existen cárceles o asilos para todos ellos? Muchos preferirían la muerte antes de ir a esos lugares. Pues eso estaría bien también. Así baja el exceso de población. Yo no celebro la Navidad y no puedo permitirme que gente ociosa celebre a mi costa. Así que por favor, si me disculpan, estoy ocupada. Scrooge, ¿qué es este viejo amargado, avaro, espantosamente avaro, egoísta, sin ningún espíritu navideño? No compartía nada con nadie y además era un explotador. Tenía un trabajador ahí que lo exprimía totalmente. Scrooge se acercó a la puerta y no pudo creer lo que vio. El fantasma de Marley, su antiguo socio con el mismo rostro de siempre. ¡Piedad, horrenda aparición! ¿Por qué me atormentas? exclamó Scrooge. Y el fantasma de Marley le respondió. Arrastró la cadena que en vida me forjé. Tú arrastrarás una también y he venido a advertirte que solo te queda una oportunidad para escapar a un destino como el mío. Serás visitado por tres espíritus. Scrooge despertó de golpe recordando todo lo que había visto y oído junto al fantasma de la Navidad presente. Brindo por mi tío Scrooge y su esposa. Jamás por un hombre tan odioso y tacaño así sea Navidad. ¿Quiénes son estos niños, espíritu? Representan la ignorancia y la necesidad. ¡Guárdate de ellos! ¿Acaso no tienen refugio ni salvación? Para eso están las cárceles. ¿No es así? ¿Eres tú el fantasma de la Navidad futura? Pero el espíritu no respondió.